A pesar de los esfuerzos realizados por la seccional de tránsito de la Policía Metropolitana de Montería, la cifra de muertes por accidentes de tránsito sigue en ascenso. En lo que va del año, 53 personas del área metropolitana han perdido la vida, lo que equivale al 33% del total de fallecimientos en el Departamento de Córdoba. Llevamos en lo transcurrido del año 346 accidentes en el área metropolitana de los cinco municipios, Montería, Ciénaga, San Pelayo, San Carlos y Cereté, de los cuales hay 53 muertos durante el año 2023 por causa de estos accidentes de tránsito. Lesionados 363, es una cifra que a pesar de que seguimos haciendo las campañas y se está reduciendo con relación al año inmediatamente anterior, seguimos invocando y suplicando a la ciudadanía que respete las normas de tránsito, que no conduzcan en estado de embriaguez, que no conduzcan tampoco con altas velocidades, que son las principales causas de estos accidentes. El oficial instó a la ciudadanía a tomar conciencia de la gravedad de esta situación y a colaborar con las autoridades en las tareas de reducir las cifras de accidentes viales. Gracias. 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 Gracias.